no le dije nada, es estar diciendo cosas que yo no he dicho, es estar diciendo cosas que no salgan de mi boca pero es que me da rabia hey, presten mucha atención amor, así si tienes hambre? mucha hambre ¿puedo querer las empanadas o que le pido? quiero empanadas empanadas? si, por favor está bien mi amor una pasta tiene cólicos y quiere empanadas, yo sé que no debería estar haciendo esto pero debo hacerlo les comento que aquí llego el domicilio de las empanadas ay dios mi gente vamos a hacer lo siguiente vamos a coger una y la demás para el microondas ya van a ver hola mi amor ¿cómo estás? ¿cómo sigues? pues ahí es el mejor ay mi amor, no, apacala de mí lo siento mi amor fue riquísima esta empanada ¿cuál es empanada? ¿cuál es empanada? ¿cómo que cuál es empanada? las que me vino a ofrecer yo le vine a ofrecer y te digo que no quería nada que no tenía hambre ¿cuándo yo le dije eso? baby ¿cuándo le dije yo eso? si usted vino y me preguntó que sí quería empanada yo le dije que sí vine y me antojó de empanada y ahora me sale con el cuento de que no yo no he dicho que no ¿cuándo dije que no? yo entré y me dijiste no quiero ninguna empanada yo no tengo ningún hambre así me dijiste yo ah bueno está bien yo pude mi empanazo a mí con todos mis problemas yo nunca dije eso de ser mentiroso yo nunca dije eso si usted no me quería dar de sus empanadas era eso de un principio coja coja no, ¿qué voy a coger? las sobras las sobras eso no me llena el culito de la empanada todo el mundo lo quiere eso no me llena el culito de la empanada todo el mundo lo quiere baby usted me dijo que usted me dijo que me iban a comer yo solo pedí bien ya me las comí todas usted sabe que las empanadas son chiquititas baila no tengo nada que ver o yo ¿ustedes para qué sale con cuentos raros? yo nunca le dije nada es estar diciendo cosas que yo no he dicho es estar diciendo cosas que no he sacado de mi boca pero es que me da rabia ¿para qué me ofrece lo que no me va a dar? pero yo que tengo que ver yo no lo yo le ofrecí cállese 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 yo vine a cumplirle a ofrecerle No, yo no sé Usted pare de roca porque yo le Yo le dije que yo le dije que quiera comer esto Lo otro, usted sabe que a mí también me da hambre Me tiene que comprar también Yo le pregunté a usted ¿Quiere empanada? Y usted me dijo que no, que no tenía Yo cuando dije que no, yo cuando dije que no Ay no, ay no No voy a hablar más con vos No quiere saber nada con Navidad ya le hago empanada Porque si no, esta niña me embarajusta No duermo bien en la cama ¿A ti? Solo me comí una Pues ya no quiero Ay, eso es poca Ya no quiero, ya no quiero, no quiero Lléveselas de aquí, lléveselas de aquí para allá Lléveselas de aquí para allá ¿Cómo más? David, lléveselas, no quiero, no como No quiero, no quiero ¿Cómo más puede? Ay, ya me no